Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la orientación para estudiantes de nuevo ingreso de Allen Hancock College. Durante esta presentación, hablaremos de qué es la promesa de Hancock, algunas informaciones sobre ayuda financiera, ubicación o colocación en materia de matemáticas e inglés, y algunas oportunidades y recursos para los estudiantes. ¿Qué es la promesa de Hancock? La promesa de Hancock le da a los estudiantes del Condado de Santa Bárbara la oportunidad de obtener su primer año de colegiatura gratis. Por lo general, un estudiante sin la promesa estaría invirtiendo un aproximado de $1,104 de colegiatura. Sin embargo, si alcanza la promesa, esta colegiatura será completamente gratuita. Para poder obtener la promesa, tienen que llevar a cabo ciertos pasos, como lo es la solicitud de admisión en línea, completar la solicitud de ayuda financiera, FAFSA o DREAM Act, acudir a un evento de Launch to College, o también, en el caso de este semestre, por la situación actual, haber tenido una conversación por teléfono con algunos de sus consejeros y, de esta manera, haber recibido las clases para su primer semestre con nosotros. El siguiente paso es registrarse las clases y el último es completar un plan de estudios. Esto es, el año completo que abarca la promesa. Requisitos de elegibilidad para la promesa. Todos los estudiantes de la promesa deben cumplir con los siguientes requisitos. Inscribirse en el colegio justo después de graduarse de la preparatoria. Tomar dos unidades en el semestre de otoño y primavera. Mantener un puntaje académico de 2.0. Y completar una clase de inglés y de matemáticas en su primer año en Hancock. Perspectivas académicas de Hancock. Hancock requiere que mantengas un buen récord estudiantil, como lo es mantener un puntaje académico de 2.0 y completar el mínimo de 50% de las unidades a las que te registres. Expectativas de ayuda financiera. Cada estudiante se espera de que mantenga un estándar de progreso académico satisfactorio, o en las siglas en inglés, SAP. Esto es mantener un puntaje académico de 2.0. Completar el 67% de todas las unidades a las cuales se inscriba. Completar tu meta académica al alcanzar 90 unidades. Dato importante. Un estudiante solo puede recibir ayuda Cal Grant por un máximo de 4 años. Algunas excepciones aplican. Para graduarte de Hancock dentro de 4 años, el estudiante necesita tomar 15 unidades por semestre. Visita el sitio de ayuda financiera de Hancock para más información. Ubicación o colocación en Matemáticas e Inglés. Hay dos maneras de ser colocado en tus clases. Una es mediante tu historial de clases de la preparatoria o transcript. La otra es información reportada al completar la solicitud de admisión. Colocación o ubicación en tu clase de Matemáticas e Inglés. La colocación será basada en la siguiente información. Para tu clase de Inglés, será el puntaje académico de la preparatoria. Y para ubicarte en tu clase de Matemáticas, será el puntaje académico de la preparatoria más la última clase de Matemáticas que tomaste. ¿Por qué venir a Hancock? Existen diferentes razones por las cuales estudiantes vienen a Hancock. Ya sea para completar un certificado, completar un diploma de asociado, empezar aquí y luego transferirse a una universidad. Retando un prerequisito. Un prerequisito es un curso que necesita ser tomado antes de inscribirse a un curso más avanzado. Muchas clases en Hancock tienen este prerequisito. Habla con un consejero de Hancock si tomas una clase en la preparatoria que puede ser usada para cumplir dicho prerequisito. Un ejemplo es, completaste la clase de Agricultura Mecánica en Pioneer Valley High School y gustas tomar la clase de Welding Advanced, Advanced Welding en Hancock. Portal estudiantil MyHankup. Te invitamos a que revises constantemente y te aventures dentro de tu portal de estudiante, MyHankup. En este encontrarás cómo te puedes registrar a las clases y también al registrarte a las clases, buscar las clases, calendario académico, tu correo de Hancock, Canvas, DegreeWorks y los servicios estudiantiles. Te invitamos a descargar la aplicación de la promesa. Por medio de esta aplicación tendrás un récord de los requisitos de la promesa y te recordarán de algunas fechas importantes. Manejar el tiempo. Uno de los retos de todo estudiante es encontrar un balance entre escuela, trabajo y tu vida social. Para ello, te invitamos a que tomes en consideración lo siguiente. Un estudiante de tiempo completo estaría tomando dos unidades. Además, serían 24 horas de estudio a la semana, que en total serían 36 horas dedicadas solamente a la escuela. Si agregas a un estudiante de tiempo completo un trabajo de medio tiempo al cual dedicas 20 horas a la semana, estarás dedicando entre el trabajo y la escuela 56 horas. Como lo comentaba, debes tomar también en cuenta tu vida personal, tus horas de dormir. Así que la invitación es a mantener un balance en tu vida en todos los sentidos. Un plan estudiantil es un plan que organiza las clases que necesitas para completar tu meta semestre por semestre. Es necesario tener los resultados de las pruebas de AP e historial de cualquier clase tomada en otro colegio, en la oficina de admisiones y récords, antes de completar un plan estudiantil. Haz una cita para tu plan estudiantil con un consejero durante el semestre de otoño. Nota, si tienes un IPP o plan 504, te recomendamos que visites el programa de asistencia de aprendizaje o ALP para recibir apoyo adicional y servicios de consejería. Degree Works es una herramienta fácil de usar que te ayuda a navegar los requisitos necesarios para un certificado o diploma. Abajo hay algunos beneficios de Degree Works. Uno, te mantiene en camino a tu meta. Puedes ver tu plan estudiantil 24 horas y te ayuda a transferirte y graduarte lo más rápido. Secuencia de inglés de no crédito. Las clases de no crédito son gratis. Existen cinco niveles disponibles y un laboratorio de ESL. Un examen de colocación o ubicación. La inscripción está abierta. Y los cursos son de 8 a 16 semanas. Es importante que tomes un examen de ubicación, ya que esto te puede permitir ubicarte en el nivel que más te acomode a tus actuales conocimientos. Los niveles inician en pre-A, luego pasa la B, C y D. Bien. Clases de inglés como segundo idioma de crédito. Este es el desarrollo de las clases de inglés. Aquí encontrará la secuencia de inglés. Secuencia de matemáticas para carreras que no son S-E-T-M. Estas son las carreras en arte, comunicación, inglés, historia, psicología, sociología, criminología. Estas son las carreras en artes, comunicación, inglés, historia, psicología, sociología, criminología. Secuencia de matemáticas para carreras en negocios. Por ejemplo, carreras en negocios, contabilidad, mercadotecnia, finanzas. Abajo encontrará las clases de apoyo y algunas sugerencias sobre ver a un consejero en la clase de cálculo es mejor para ti. Secuencia de matemáticas para carreras de S-E-T-M. Estas son carreras de ingenieros, matemáticas, ciencias biológicas, ciencias físicas y ciencias de computación. Abajo encontrará las clases de apoyo y también sugerencia de consejero. Estudiantes que pasaron la clase de cálculo en la preparatoria y gustan tomar cálculo 2 en HANCAP necesitan platicar con un consejero. Clases de desarrollo personal. Estas clases son recomendadas a estudiantes de nuevo ingreso. Tenemos la clase de PD100, que es la exploración personal y carreras. La clase de PD101, que es éxito en el colegio. La clase de PD115, que es planeación de carrera. Y la clase de PD110, seminario de éxito para el colegio. Ejemplo de un plan para tu primer semestre. Un estudiante de tiempo completo. Otoño 2020. Una clase de inglés. Cuatro créditos, no crédito. Clase de inglés de cuatro créditos, no crédito. Clase de inglés de tres créditos o no crédito. Una clase de educación física. Si tomas estas cuatro clases, alcanzarás los doce, las dos unidades o créditos necesarios para tener y mantener la promesa. Fechas importantes para recordar. Te invitamos a que las marques en tu calendario. Fechas de verano y otoño del 2020. En junio 15, comienzan las clases de verano. Y en agosto 17, comienzan las clases de otoño. A continuación, dejaremos el resto de este tiempo para contestar preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!